Hemos logrado diversificar ese destino de las exportaciones, de manera que cuando existen embates por efecto de alguna situación en algún mercado, pues lo podamos compensar rápidamente con los demás mercados donde llegan nuestros productos. Y además nuestro crecimiento económico, que también da una seguridad jurídica a las inversiones y una seguridad económica a los recursos que se están invirtiendo en Panamá, pues nos posicionan como un país de un crecimiento sostenible. Incluso en los momentos de mayor crisis, Panamá se ha mantenido por encima del promedio de Europa, de Norteamérica y de América Latina y del Caribe, siendo en su pantalla la línea verde que pueden ver. Y se han mantenido siempre por encima de los niveles de crecimiento esperados en estas regiones. Y ahora, pues el otro año teníamos una expectativa de crecimiento del 6%, que por efecto de la crisis seguramente va a bajar a 3 o 4%, pero igual se va a mantener por encima del promedio del resto de las zonas. Y esta es una expectativa de crecimiento de crecimiento de los sectores donde, por supuesto, el sector del comercio, el sector de la construcción, el sector de transporte y comunicaciones y actividades inmobiliarias, son los sectores donde se concentra la mayor cantidad de nuestro producto interno bruto. Sin embargo, existen oportunidades en muchos otros sectores, porque yo cuando veo porcentajes más bajos, siempre pienso que hay oportunidades para crecer en estas áreas. Y por eso el tema de industrias y manufactura y el tema agrícola son tan importantes para nosotros y para asegurar el crecimiento de nuestro país. Entonces, con Colombia tenemos una relación comercial y una relación fraternal desde hace muchos años. Tenemos un tratado libre comercio que está firmado y esperando entrar en ratificación y otros acuerdos que se han firmado, por ejemplo, con la Cámara de Comercio de Panamá y la Cámara de Comercio de Bogotá, de Barranquilla, de Cartagena y de Manizales en el 2017, también para promover las actividades comerciales entre nuestros países. Hemos hecho un ejercicio para mirar las oportunidades de inversión y Colombia ya ha invertido en Panamá más de 8 millones de dólares en áreas como servicios financieros, servicios digitales, hoteles, turismo y construcción. Y estas son algunas de las empresas colombianas que ya han creído en Panamá y que están en nuestro país y son algunas de muchas que sabemos que están realizando sus actividades desde Panamá. Entonces, mirando hacia el futuro, cómo podemos hacer crecer esta relación entre Colombia y Panamá desde la inversión, creemos que existe una oportunidad interesante en el desarrollo de áreas como el cine, para lo cual Panamá cuenta con una ley de incentivos que vamos a ver más adelante en la presentación, el sector de energía, sobre todo las energías renovables o energías limpias, para lo cual también Panamá tiene potencial en energía solar, eólica e hidráulica. El tema digital, el hub digital que estamos construyendo en Panamá a partir de los cinco cables de fibra óptica, pero también de los siete cables de fibra óptica, pero también de otras potencialidades que tiene nuestro país y que vamos a ver en un momento. El sector de manufactura, que también tiene una nueva ley que se ha aprobado para promover estos sectores. El sector de transporte, distribución y logística y, por supuesto, la industria farmacéutica, que ya estaba en nuestro radar antes, pero que ahora, por efecto del COVID-19, pues se vuelve un área de inversión muy interesante. Empecemos con el hub digital y, como les contaba, pues ya tenemos estos siete cables de fibra óptica y uno que está en construcción, que es el cable de jugo. Y eso nos da una capacidad de ofrecer conectividad como la que tiene, por ejemplo, Nueva York, con una robustez y firmeza en la transmisión de los datos a través de estas líneas. Y como somos un país libre de desastres naturales, hemos sido bendecidos por no estar dentro de ninguna de las fallas que causan terremotos, no estamos dentro del área de huracanes. Entonces, ofrecemos un país estable en ese tema de desastres naturales, que es muy importante para las empresas cuyo centro de negocio sea la tecnología, porque, por ejemplo, para el almacenamiento de datos somos un país ideal. Tenemos un ancho de banda ilimitado y el año pasado aprobamos una ley para la protección de los datos personales que impide al Estado intervenir los datos que sean almacenados en pan. Entonces, eso le da también una seguridad adicional a las empresas que utilicen, por ejemplo, no solo data warehousing o almacenamiento de datos, sino también blockchain, internet de las cosas, en fin, todas las que sean intensivas en el área digital. Alrededor del canal de Panamá, como les contaba anteriormente, hemos construido un centro logístico multimodal para las Américas. A través del canal tenemos acceso a 144 rutas marítimas y trabajamos con acceso a más de 1.700 puertos a través de las conexiones de las navieras que operan en nuestro país y que tienen acceso a todos estos puertos alrededor del mundo. El canal también nos ha permitido desarrollar otras áreas alrededor como los puertos, la zona libre de Colón, el centro bancario y financiero y más recientemente algunas leyes de incentivos específicos por las actividades comerciales que se pueden realizar en Panamá. Por el canal pasa el 6% del comercio marítimo mundial y todos los años pasan más de 13.000 teos a través del canal y un millón de contenedores que se mueven a través del ferrocarril que funciona como un canal paralelo, como un canal seco que va paralelo al canal de Panamá. Entonces, el movimiento de carga a través de nuestros puertos que contamos con los dos puertos más activos en Latinoamérica que son Valdoa y Cristóbal nos permite ese acceso, como les contaba, a 1.700 puertos y más de 11 líneas navieras internacionales funcionan desde Panamá. Así es que el movimiento de carga desde Panamá como centro logístico es una de las áreas fundamentales para promover nuestro desarrollo. Y si establecen ustedes actividades en Panamá, por ejemplo, de manufactura, pues pueden utilizar este centro logístico para llevar su carga a los mercados de destino en el menor tiempo posible y con precios muy competitivos. En el sector de energía tenemos una matriz energética también bastante diversificada, pero estamos tratando de crecer otras áreas como el gas natural, el tema eólico, solar, para disminuir el uso, por ejemplo, de búnker en nuestras actividades. Pero, como vemos, existe mucho potencial para el desarrollo de este tipo de actividades en Panamá. De hecho, AES el año pasado ha inaugurado una planta de gas natural que nos convierte en un hub de gas natural para la región. Y existen, como en esta área, muchas otras oportunidades con incentivos específicos, así es que los que estén interesados en el área de energía nos pueden contactar y les podemos mandar toda la información adicional que ustedes requieren. Como les comenté al principio, el año pasado se aprobó una ley para promover las asociaciones público-privadas que tiene como fin promover todo el esquema de construcción, las áreas de logística, las áreas de desarrollo, en nuestro país. Y, por primera vez, vamos a poder contar con un portafolio de inversiones específicas que el país necesita desarrollar para ofrecerlas a empresarios que quieran hacer uso de esta oportunidad de negocios. Aquí les presentamos algunas de las áreas, no son todas, en las que vamos a tener propuestas para inversionistas extranjeros que quieran desarrollarlas. Ya tenemos algunas propuestas en nuestro portafolio de inversiones y que estén interesados en el tema de asociaciones público-privadas, igualmente con mucho gusto podemos enviarles toda la información específica sobre este tema. En cuanto a los regímenes de inversión, contarles que Panamá tiene más de 50 leyes especiales que dan incentivos a distintos tipos de actividades comerciales y empresariales. Lo que vamos a comentar ahora son algunos de los principales regímenes o donde están la mayor parte de las inversiones que se realizan en Panamá. Por ejemplo, la zona libre de Colón, que es nuestro régimen de inversión más antiguo, y la génesis de muchos de los otros que se han dado hacia adelante, permite el reempaque y redistribución de productos a través de sus instalaciones en Panamá, utilizando ese centro logístico que tenemos. Y en función de eso, Panamá Pacífico también permite la redistribución de productos desde Panamá, pero puede desarrollar a través de Panamá Pacífico, con incentivos fiscales, laborales y migratorios para promover o permitir el establecimiento de empresas dentro de esta área. Igualmente, la Ciudad del Saber ofrece este tipo de incentivos, pero con un interés diferente, que es el de desarrollar o atraer la ciencia, la tecnología y la innovación a Panamá, de promover programas que desarrollen capacidades en nuestro recurso humano, atrayendo las principales universidades a nivel mundial, para que los estudiantes, no solo de Panamá, sino de toda la región, puedan venir a estudiar a Panamá, una especie de turismo educativo, y sacar diplomas de universidades en Asia, en Estados Unidos, en Europa, a las cuales tal vez tengan menos acceso por cuestión de la distancia, de los costos, de los incentivos fiscales, laborales y migratorios para una cultura similar a la suya, pueden tener acceso a estos programas de capacitación. La ley de cine, que originalmente se aprobó en el 2007 y ha sufrido algunas modificaciones, permite, por un lado, la producción eventual de eventos cinematográficos o audiovisuales, como pueden ser películas, series de televisión, shows, etc., como ya se ha hecho en estos últimos 10 años, y, por otro lado, también promueve el establecimiento de estudios de cine para realizar producciones en Panamá ya de manera permanente y generar ese clúster de actividades que se realiza alrededor de la industria del cine y que emplea a muchas personas que no necesariamente están relacionadas directamente con esa industria. Entonces, es un área que nosotros fuertemente promovemos como un motor de desarrollo para nuestro país y conociendo que Colombia tiene también, que ha logrado desarrollar con una industria del cine muy interesante, creo que pueden haber sinergias importantes que pudiéramos explorar para hacer crecer esta industria que genera tantos empleos. Sobre el tema de zonas francas, pues solamente voy a decir que tenemos esta ley que permite el desarrollo también de manufactura y de manufactura liviana y ensamblaje en estos esquemas de zonas francas, pero no voy a entrar a explicarlo porque nuestro siguiente expositor va a hablar directamente sobre este tema. Quiero finalizar hablando sobre la Ley de Sedes Regionales de Empresas Multinacionales que también fue aprobada originalmente en el 2007 y ha sufrido algunas modificaciones para hacerla más competitiva. Esta ley permite a las empresas multinacionales establecer en Panamá las actividades que le dan servicio al propio holding, a la propia red de empresas que se tengan. Por ejemplo, empresas como Procter & Gamble, que han creído en esta ley, tienen en Panamá actividades como los servicios de administración o de comunicación o de publicidad que se dan desde Panamá para todas las empresas del holding y por lo tanto tienen una exención de impuestos y incentivos fiscales, migratorios y laborales que también promueven el establecimiento de este tipo de empresas en nuestro país. Desde que la ley se aprobó en el año 2007, más de 150 empresas multinacionales se han registrado, como pueden ver, una mezcla de empresas de todas partes del mundo que operan desde Panamá con sus sedes regionales generando empleos y promoviendo el desarrollo de nuestro país a través de la transferencia de consumidores y de tecnología. Si usted está interesado en conocer más sobre la ley de empresas multinacionales, con mucho gusto también nos puede contactar y le haremos que dar toda la información, pero puede consultar estas leyes en las páginas web que aparecen debajo de cada una de las áreas y allí aparece la ley completa y todos los requerimientos que sean necesarios para disfrutar de los incentivos que estas leyes ofrecen. Yo quiero exhortarlos, inviarlos a que exploren las oportunidades de negocio que pueden existir entre Colombia y Panamá. Creemos que tenemos una riqueza entre ambos países que es complementaria y que existen muchísimas oportunidades que debemos aprovechar, sobre todo en esta época de crisis global, donde los vecinos son nuestra principal contraparte ahora para hacer negocios. Entonces, los exhortos que se queden en casa a que respetemos la cuarentena y nos cuidemos mucho, pero que mientras estamos en casa podamos explorar estas oportunidades de inversión que ofrece, por ejemplo, Panamá a los inversionistas colombianos. Desde ProPanamá estamos a la orden para atenderlos y cualquier información que requieran nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales o a través de la Cámara de Comercio Colombo Panameña o de nuestra Embajada de Panamá en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Su Excelencia Camilicera Vergara, Embajadora de ProPanamá. Para mí es un honor que nos hayas apoyado en este y que hemos organizado con usted esta gran charla. Voy a hacer un cambio en este momento y es el siguiente. Este embajador de Colombia, que tenemos el honor de que nos esté apoyando y que esté auténtica presente, tiene que retirarse a una charla. El señor embajador, usted me ha pedido el favor que el embajador va a dar unas palabras y ya procedemos con el licenciado Fernando Bolívar para que siga. Siga el señor embajador, tiene su bienvenido. Señor embajador. Salud. Aquí estoy, aquí estoy. Buenos días a todos. Quiero felicitar de manera especial a Camilicera por su maravillosa presentación. La felicito doblemente porque de verdad nosotros, como colombianos, desde el primer día que llegué a Panamá en funciones de embajador, que fue el día de la posesión del presidente Laurentino Cortizo, el primero de julio, las directrices de nuestro presidente son hacer de Panamá el mejor escenario para los colombianos como centro financiero y como centro para exportar e invertir en Panamá. Camilicera lo ha hecho muy bien, ha hablado de todas las oportunidades que de verdad son inmensas entre Colombia y Panamá. Ahora, después de que yo me retire, va a intervenir Andrés González, que es nuestro representante de ProColombia, que le va a mostrar cuáles son esas oportunidades y que no están lejanas de lo que Carmen Guisela ha dicho. Estamos trabajando de igual manera para establecer mayor conectividad de las regiones con, de regiones colombianas con Panamá. De hecho, llevamos un trabajo bastante adelantado y ojalá se canalice pronto de conectar a el departamento de Córdoba, región agroindustrial y ganadera por excelencia en Colombia, conectarla por vía aérea con Panamá. Eso nos va a traer muchos beneficios a ambos países. Entonces, ya Carmen Guisela lo mencionó, la parte agroindustrial en Panamá es interesantísima. No quiero extenderme más, quiero reiterar la muy buena oportunidad que hay para los empresarios colombianos para invertir y para venir a Panamá. De verdad, son maravillosas, son excelentes. Eduardo, te agradezco una vez más esta oportunidad y quiero, pues, si ustedes lo permiten, que nuestro representante de ProColombia, habida cuenta de que ya pasó ProPanamá en cabeza de nuestra ilustre amiga Carmen Guisela, les haga una presentación que no va muy lejos de lo que ella dijo, pero es una vez más para reafirmar el deseo de estar en este bello país. Muchas gracias, Eduardo. Embajador, muchas gracias. Embajadora Carmen Guisela, Eduardo, gusto saludarte nuevamente. Que tuvieran posibilidad de compartirme pantalla para poder... Gracias. 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 Andrés hola te pido un favor especial como no tenemos previsto de la parte tuya lo vamos a hacer pero entonces dejemos primero si no tiene inconveniente que hable el licenciado Fernando Bolívar y después entonces miramos el tema contigo, ¿te parece Andrés? perfecto para que como el programa estaba con el licenciado Fernando entonces ella también tiene un poco de afán entre comillas y después entonces estarías tú a comentar la parte de Colombia excelente Eduardo, con mucho gusto listo, quédate ahí, no te me vayas licenciado Fernando Bolívar, bienvenido a nuestra charla importante y no me alcanzo de reiterar los agradecimientos a su excelencia Camisela y a todos los panelistas y inclusive al señor embajador de Palamá, de Colombia perdón, en Palamá y obviamente a Ortica también al representante que también tenemos alianza alianza estratégica con Colombia entonces el licenciado Fernando tiene la palabra para que por favor nos explique el tema de la zona franca bienvenido a este seminario muy buenos días aló lo escuchamos Fernando aló Fernando nos escuchamos Fernando no sé por qué se repite el audio no sé si están copiando correctamente ¿ustedes los empresarios? sí escuchamos perfecto voy a ver si puedo compartir la pantalla sí yo los escucho acá los escucho con un eco o sea hay como una sí yo estoy aquí estoy aquí aló si estoy aquí estoy aquí sería bueno para muchos si podíamos apagar videos para darle mayor mayor capacidad al tema del 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 audio ok perfecto estoy tratando necesito Camilo para que nos apoyes con compartir pantalla para poder compartir la pantalla sí por favor perfecto dame un momento por favor estoy en eso bueno estoy en el momento corte no corte no es ser permitido activar ser hospedador ser hospedador con ahora sí con el del 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 ¿Camilo? ¿Camilo? Sí, sí, Jenny, dame un segundo porque esto me presentó como un inconveniente, pero ya estoy solucionando. Sí, bueno, básicamente quiero darle las gracias al embajador Eduardo Burgos, embajador de Colombia en Panamá, a la embajadora Carmen Gincera Vergara, directora ejecutiva de la Agencia Pro Panamá y obviamente a los organizadores del evento. Mientras hago esto voy a irles adelantando básicamente lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Sí, ok. Bueno, básicamente queremos darle un pantallazo con un poquito más de detalle acerca de lo que estuvo hablando la embajadora Carmen Gincera. Fernando, yo pienso que mientras... Mientras se me va mirando el tema de las primeras tuyas, puedes ir hablando. Seguirá adelante. Ya está activado. Ok, listo. Perfecto. Bueno, básicamente estos son los temas que queremos básicamente tocar en el transcurso de los próximos 20 minutos. Las ventajas que tiene operar desde Panamá y algo de lo que estamos viendo en lo que es el impacto que ha tenido el COVID en las economías. Algunos ganadores, otros perdedores, definitivamente esto nos está afectando a todos, pero vemos oportunidades muy interesantes. Tengo un problema con el audio, así que me van a disculpar porque de alguna manera se me repite lo que estoy diciendo. Bueno, esta filmina ya ustedes la vieron básicamente lo que es la ubicación estratégica de Panamá con un nodo muy interesante, un nodo que lo hace muy competitivo. Tenemos el nodo estratégico, tenemos la capacidad marítima que mencionaba Carmen Isela, tenemos también la conectividad aérea con el COVID de Copa con más de 85 destilos a nivel regional y una infraestructura vial y ferroviaria bastante avanzada. Esto ha convertido a Panamá en un centro de institución para el audio, así que me van a disculpar porque de alguna manera se me repite lo que estoy diciendo. Este es el mercado que básicamente se atiende desde Panamá, la vida logística, estos son los mercados tradicionales que se han atendido desde Panamá, básicamente estamos hablando del Caribe, Centroamérica y en la parte norte de Sudamérica, con el tema 1 también siendo los mercados mayor, que es el mercado más importante, que es el mercado que se ha atendido aquí en la parte norteamericana, nuestro primero socio industrial, el crack y el comercio, ahora 95 destilos, la ventaja de operarle en Panamá, podemos mencionar cerca de 10 ventajas que quiero ir tocando. La primera es la zona libre de Colón, de la cual ya hablamos. Tiene más de 70 años de operación, es una zona que maneja cerca de 20.000 millones de dólares al año. Es una montación de información, un acceso a los puertos de Colón, muy pavos puertos de operación. Si ustedes tienen algún tipo de operación comercial, en la cual necesitan estar cerca de sus clientes con una operación logística, efectiva y de más costo, es una opción muy interesante. Hay otras zonas francas en el país que también ofrecen una serie de ventajas y de más costo, y es competitiva dependiendo del modelo de los usuarios. Tenemos una competitividad regional, y esto básicamente ha sido porque el trabajo que se ha encontrado en el desarrollo de políticas que se han traducido en un crecimiento. Hay una experiencia operacional en Panamá, en términos de los operadores logísticos, que trabaja con la más alta tecnología. Aquí tenemos otro parque de zona franca, que se enfocaba en la parte de manufactura, que es Panamá Parque. Tiene una facilidad de negocios en Panamá también, y es importante, como mencionaba la remadora Gabelicela, de la unión de Estados Unidos, la relación con Estados Unidos. Obviamente, el clima de Panamá, y la ausencia de fenólogos naturales, gracias a los muy pocos, y este tipo de efectos climáticos, que afectan. Panamá es el país relativamente seguro, tanto en la parte terrestre como en la parte logística. Y el canal de Panamá tiene un volumen más alto a otros canales del mundo, como en Alemania, donde si es que tiene un... ¡Portero! ...porque, básicamente, no, y lo cual lo hacen, también, parte de la ecuación. De éxito, de éxito, de éxito, de éxito. Un 2.3 millones de estudios en los puertos de Colón, que es la más grande de la región, Santos en Brasil, y Manzanillo en Alemania, y el número 5 que es Valgoa, pero cual hace... cual hace... nos da un acceso a la parte naviera y a las rutas que mencionábamos, sumamente competitivo. A los puertos y a los puertos, que hemos tenido 20, 30 años, han sido... Licenciado Fernando, ¿me permite un minuto? ¿Le puedo pedir a todos los... ...personas que se encuentran, por favor? ...y pasó a manos panameñas, y ahí fue donde vino el desarrollo de los puertos, y el foco víctico, y ha tomado básicamente un 25, 30 años, y estamos ahora aquí, en una posición muy envidiable, que todos los puertos, para competir. ...y la gente no tiene micrófonos para vivir, y son mucho menos dos partes que vienen hacia Latinoamérica desde Asia. O sea, las aguanas tienen... ...y resulta mucho menos, mucho más... ...mucho más económico, y eficiente, y a la mercancía, para la región de América, pero eso es lo que nos da haciendo. A lo mejor. Yo tengo una... Doctor Cordero, no hemos pedido absolutamente nada, porque el sonido está dañado. Por favor, desconecte los audífonos, para poder escuchar. No se ha oído absolutamente nada. Es importante que todos se pongan en silencio. ¿Aló? Orlando, uno tiene el micrófono abierto. Orlando, uno tiene... ...el micrófono abierto bastante fuerte. La persona que cuadró la reunión puede silenciar a los demás. No hemos despedido absolutamente nada, porque el sonido está dañado. Por favor, desconecte los audífonos, y vamos a ver. Ya. Es importante que todos se pongan en silencio. Sí, Jenny, porque sí. Don Fernando, ¿le puedo pedir un favor? Usted tiene los parlantes habilitados, los puede apagar, pero queda con el audio para que usted pueda seguir hablando. Sí, yo estoy ahora mismo con el micrófono de la computadora. No sé cómo me copian. Sí, sí lo escuchamos, pero igual lo estamos escuchando con doble vez. Los audífonos están funcionando como un micrófono adicional. Por eso escuchamos dos veces. ¿Para qué, por favor? Entonces, todas las personas que tengan también micrófonos habilitados y videos, cerrarlos para poder escuchar mejor. Don Fernando, ¿le puedo pedir un favor? Dígame. Los parlantes habilitados, los puede... Ingeniero, buenos días. Buenos días. Voy a seguir hablando. Escuchados, pero igual lo estamos escuchando con doble vez. Los audífonos están funcionando como un micrófono adicional. Ya los desconecté. Escuchamos dos veces. Ya los desconecté. ¿Cómo me copian ahora? El problema es la conexión de Óscar Hoyos y Orlando 1. Está generando un retorno. Si pueden silenciar ellos todos, el micrófono nos ayudaría mucho. Entonces, yo sí. Dígame. Los audífonos están funcionando como un micrófono adicional. Ya los desconecté. Ya los desconecté. Ya los desconecté. Orlando 1. Hay un asistente llamado Orlando 1. Tiene el micrófono en altavoz y abierto. Orlando 1. Está generando un retorno. Se abiertan todos los micrófonos. Dígame. Estamos como en un loop. Estamos como en un loop repitiéndose. Aló. Un asistente llamado Orlando 1. Tiene el micrófono en altavoz y abierto. Estamos como en un loop. Estamos como en un loop repitiéndose. Los pausibre empresarios nos colaboran. Tiene razones. Número uno, la conectividad. Número dos, la ausencia de desastres naturales en promedio comparado con el resto de la región y de las razones. Número uno, la conectividad. Y básicamente, desde aquí, esto se ha puesto en marcha ahora con la pandemia y se ha ayudado a más de 20 países desde aquí con medicamentos, etc. Esto está en el área de Panamá Pacífico, está en el Pacífico Panameño, y resulta en una operación extremadamente exitosa. Nosotros lo que queremos resaltar es que en el momento que ustedes tienen al tipo de negocio, de servicio, de mercancía, dependiendo de ese modelo de negocio, Panamá ofrece un menú bastante complejo en cuanto a cómo optimizar sus cadenas de suministro para llegar de manera más eficiente y más rápidamente a sus mercados. Y volvió el retorno. No sé si me siguen copiando, igual que ahora. Perdón, por favor, señores empresarios, se hacen las manos del padre del micrófono para continuar, por favor. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? Ya bueno. Perdón, por favor, señores empresarios, se hacen las manos del padre del micrófono para continuar, por favor. Fernanda, ¿no puede continuar, por favor?